Buenos días a todo el mundo, pues empezamos la sesión de, bueno, la penúltima sesión del Congreso, la sesión de la mañana. Me va a tocar moderar a mí, mi nombre es Antonio José Rodríguez Hernández, de la UNED, y bueno, realmente mi moderación va a intentar ser más sencilla y sobre todo más ajustada al tiempo, debido a que, bueno, pues ya hemos estado viendo de que todos tenemos muchas zonas de hablar con este ya pseudo confinamiento que tenemos, y bueno, es lógico que por no quitar tiempo al resto de mis colegas que van a hablar, pues intenté hacer unas presentaciones mucho más cortas. El motivo principal es ese, pero también hay un segundo motivo, es que suelo ser un metepatas profesional en esto, y bueno, pues para evitar errores a la hora de presentar a la gente, pues también, que sean unas presentaciones muy sencillas, pues también seré bastante más breve. El primero, bueno, de hecho esta sesión es una sesión que sí que es cierto que, bueno, no tiene un hilo conductor tan sumamente marcado como otras que hemos visto, pero bueno, las circunstancias mandaban, pero en general está formado por personas postdoctorales, que ha llevado unos años como postdoctorales, y personas un poquito ya más consagradas. Y aunque, bueno, el tema sin duda alguna es la frontera, pues vamos a recorrer geográficamente pues muchísimos aspectos. Vamos a recorrer, bueno, las provincias vascas, por un lado, con dos aportaciones, fundamentalmente, también Navarra. Vamos a, luego también nos iremos a una zona mucho más alejada, la periferia, por así decirlo, que sería Panamá, en concreto Darien, la periferia de la periferia, debido, pues a, sin duda alguna, por el elemento selvático en el que se rodea esa región de Panamá. Y luego volveremos a Mallorca, con la ponencia de Eduardo Pascual, y luego ya definitivamente la última ponencia será de Javier Gómez, que sea bastante más diferente, ya que, pero que, bueno, será un viaje, sin alguna, también muy fructífero, debido seguramente a las imágenes que nos muestre sobre la frontera. En primer lugar, pues, el que va a hablar es Imanol Merino Malillos, para mí es un placer presentarle, fundamentalmente porque nos conocemos desde hace ya bastante tiempo. Anoche, pensándolo, no llegué a saber desde cuándo nos conocemos, pero ya posiblemente ya lleva más de diez años. Y, bueno, realmente es un placer por conocerle, pero también porque, hombre, le he visto, en cierta manera, nos hemos visto que ser como historiadores juntos. Imanol es, bueno, leyó la tesis, primeramente estudió en su tesina, en Señoría de Vizcaya, y su tesis, que leyó en el 2015, versaba sobre algo que seguramente va a salir aquí, que es el Consejo de Cantabria. Después, en su tabla postrectoral, pues, hizo un viraje hacia la historia del derecho, también porque es profesor en esa área actualmente, y luego también, dentro de ese, bueno, tuvo una muy importante con, bueno, pues, con David Parrott, que, bueno, lo digo con mucha envidia, esa posibilidad de una estancia con David Parrott a quien le gustaría, ¿no? Es un historiador muy importantísimo de historia de la guerra. Y, en general, pues, sus publicaciones han versado sobre el Señoría de Vizcaya, sobre el Consejo de Cantabria, como no, en múltiples aspectos, ¿no? De hecho, ayer decía Pepo Cepeda de que había gente que tenía una capacidad de realizar bellos títulos, y Imanol es uno de ellos, ¿no? Con algunos títulos me parecen estupendos, como Vizcaya atormentada, ayunos de fuero, ¿no? Oráculos forales, ¿no? Eso que también induce a una de las líneas de investigación que no solo han sido la guerra, sino que también han sido los fueros, ¿no? Especialmente los fueros de Vizcaya. Pues, ahora te doy paso ya, Imanol, que nos va a hablar, pues, de Marte en la Muga, un título también redondo y genial, que tendrás que explicar, por cierto, a los que no son de tu región, y nos va a hablar, bueno, de la guerra y su influencia, su influencia y su impacto en el mundo jurídico de una frontera de la monarquía, el caso de las provincias vascas. Sigues 16 al 17. Imanol, tienes la palabra. Perfecto. Muchas gracias, Antonio. Hola a todos los presentes. Se ve bien la presentación, ¿verdad? El PowerPoint que voy a utilizar. Comenzar, como es debido, agradeciendo a la organización, a los miembros de la organización la invitación para participar en este congreso, en estas reuniones que se organizan periódicamente, que siempre es un placer participar. También señalar o excusarme por no haber podido asistir a las sesiones del martes, que fueron muy interesantes, que estoy seguro que fueron muy interesantes, pero no pude asistir. Y señalar también, agradecer a la labor que están llevando a cabo, en especial a Hitor, que me agrada mucho volver a encontrarme con él, y a Hinoa, esa labor que están llevando a cabo en la organización de este congreso. Y también agradecer que, una curiosidad, que es que dentro de las múltiples fronteras de las que consta la monarquía hispánica, pues si cogen el programa podrán ver que han decidido, si no me equivoco, esto ayer lo comentaron, ha sido entre Hitor y la profesora Dolores Herrero, que el ejemplo, una de las fronteras que permite simplificar o observar del fenómeno de la guerra, es precisamente la frontera a la que yo voy a hablar hoy, que es la frontera pireneca occidental, con esa imagen de la plaza de Puente Rabía, Puente Rabía, siempre Puente Rabía, ¿verdad? También darles la enhorabuena porque me parece que es un tema muy interesante, teniendo en cuenta que estamos viviendo, dada la situación actual, una especie de resurgimiento de la frontera. Si bien en las últimas décadas habíamos visto eso, como las fronteras se iban dividiendo, iban desapareciendo, gracias a constructos como la Unión Europea y demás, esta última crisis que estamos apareciendo de repente nos está permitiendo volver a ver esas fronteras que habían desaparecido, con controles fronterizos, con controles limítrofes entre las comunidades autónomas. Tal vez, y esto ya es una reflexión general, la lectura que haga la estructura financiera, incluso nosotros mismos hablamos en los próximos años de la frontera, cambia, porque si hasta ahora hemos subrayado la porosidad, esa capilaridad de las fronteras, tal vez este nuevo contexto nos lleve a revisar esa lectura y a volver a ver esas fronteras fuertes de los estados. Yo me voy a centrar, como acabo de decir, en la frontera pirenaica occidental, que es el concepto vago, pero a la vez algo preciso, sobre ese espacio territorial, esa frontera o esas fronteras. He utilizado el título de Marte en la Muga, puesto que me parece significativo, en Dios Marte, esa presencia del Dios Marte en la Muga, que es un concepto euskérico, es un término vasco, que quiere decir frontera, pero que curiosamente aparece en el diccionario de la Ráez. Es una de las palabras de la euskera que ha sido incorporada al lenguaje castellano, con mayor o menor generalización. ¿Verdad? Que, por cierto, parece mal definido, porque creo que la Ráez lo establece como que su origen es mojón, no es del todo exacto. Muga es límite, es frontera. El mojón sería el mugar. Y me interesa ver ese efecto que tuvo la guerra, su influencia y su impacto en el mundo jurídico. Yo me voy a centrar en ese aspecto concreto, puesto que, como ha dicho Antonio, porque, por cierto, si no me equivoco, efectivamente, le conozco desde hace 11 años, creo que fue en el 2009, que coincidimos en Simancas, y desde entonces ha llovido, afortunadamente, el mundo jurídico de una frontera, una frontera de la monarquía, pero que se constituía en la frontera de estos territorios. El caso de las provincias vascas. Yo me voy a centrar en el derecho. En esa guerra, el fenómeno de la guerra, en la frontera, su influencia como algo constante, algo presente y algo, en cierta manera, determinante, la configuración jurídico-política de estos, de estas entidades territoriales. Y luego hablaré de su impacto. Si la influencia es una media-larga habitación, es un poco el esquema clásico de los anales, el impacto sería el evento, el momento en el que hay un momento concreto, y voy a coger ese tipo de correo frente a la vida, en el que la presencia de la guerra en esta frontera influye de manera determinante en el mundo jurídico. Y en el mundo jurídico, los ordenamientos jurídicos llevan incluso a presentar. Algunas precisiones, por un lado, esa omnipresencia del derecho, al que voy a hacer referencia, que tenemos que tener en cuenta que el mundo jurídico de los siglos XVI y XVII era muy distinto al actual, con la costumbre, con la jurisprudencia doctrinal y demás. Y, por otro lado, la necesidad, y eso es otra idea también que quiero subrayar, la necesidad de conjugar, de utilizar el jurídico. Más que de una frontera, deberíamos hablar de unas fronteras. No podemos hablar tampoco del País Vasco o de la región. Yo más bien hablaría de provincias vascas, y más aún, dos provincias vascas y un señorío. Dejo a un lado el reino de Navarra, porque tiene una gran personalidad propia, porque es un reino. Los conceptos también van a ser muy importantes en mi presentación. Y voy a comenzar leyéndoles por algo que puede parecer básico, pero que a mí me parece interesante, que es qué es una frontera en el periodo. ¿Qué es una frontera en los siglos XVI y XVII? Como bien sabe mi director de tesis, que en este momento no sé si estoy presente, pero también ahí anda, creo que el profesor Álvaro Aragón Ruano, me hizo muy influido por la historia conceptual, la necesidad de observar el significado que se le atribuye entonces a los términos, justo que estos cambian. Tenemos una obra fundamental, que es el Tesoro de la Lengua, de Sebastián de Covarrubias. Para empezar, la voz frontera no tiene una entrada propia, sino que aparece definido en el concepto frente. Y Covarrubias define la frontera como la raya y término que parte de los reinos por estar uno frontera del otro. Frontera lo mismo que enfrente. Es importante esto porque la frontera, como vemos, distingue o separa dos reinos. De ahí que yo voy a referirme a la frontera, para establecer ese límite con Francia, aunque también podríamos hablar del concepto de fronteras internas, de la propia monarquía, puesto que hay reinos distintos. Ayer, sin ir más lejos, Aitor Paredes nos habló de esa frontera entre dos reinos internos que son dentro de la monarquía. Y de los límites provinciales, que algunas veces se superponen, es decir, coinciden, esa frontera, con los límites del propio territorio, y en otros casos no. Esa necesidad de observar la diversidad. Aquí tenemos a Marte en la boga. Voy a hablar de una de las fronteras militares de la monarquía hispánica. Las fronteras de la monarquía hispánica concebidas como algo muy complejo, muy distinto. Antes comentaba con el licenciado de la Inoa, sin chilla, como efectivamente hay similitudes y diferencias. Y la complejidad de la propia monarquía y el carácter distinto de cada una de estas fronteras. Hay diferencias, pero también hay similitudes y hay realidades que se me repiten. Hay esa idea de las distintas nubas o fronteras. Fronteras, en donde podemos observar una dimensión económica. Esto ha sido estudiado para el caso de Extremadura por el profesor Miguel Ángel Melón, o para el caso de las provincias vascas, por Alberto Angulo, por Álvaro Aragón Rubán, y por otros muchos autores. La jurisdiccional, o la referente al derecho, que es a la que yo le voy a prestar especial atención, al fin y al cabo es un elemento central, la frontera también es algo fundamental en el derecho, es lo que lo define, al fin y al cabo, hasta donde llega mi jurisdicción, tengamos en cuenta que la definición del término territorio en Covarrubia se parece como ese espacio de tierra que toma algún pago o jurisdicción. Es fundamental decir derecho. Esa es una de las valores principales de los monarcas y también de las entidades, de las instituciones. Fronteras políticas, fronteras culturales, fronteras religiosas, las múltiples dimensiones o las múltiples fronteras que convergen en eso que llamamos fronteras. Ahí podríamos llamar la frontera militar. Y la guerra, comprendido como algo mucho más global que lo simplemente, que lo simplemente no, que no lo específicamente militar, esa idea que defiende, que ha señalado el profesor Luis Rigor, la guerra como un fenómeno global, influye en esas postras múltiples dimensiones. Y yo me voy a centrar en su influencia en un determinado espacio geográfico y en un aspecto concreto, como es la dimensión jurídico-institucional. Porque también voy a hablar de las instituciones. Entonces, digamos, el fenómeno global, la guerra, su influencia, ahora voy a centrarme en esa influencia en la configuración política de las provincias vascas, subrayar otra vez ese plural, y la importancia de la función defensiva de estos territorios y de sus habitantes. Los territorios también tienen personalidad jurídico-política. Al fin y al cabo, estamos hablando de, insisto nuevamente en esa idea, porque es una dicotomía importante para la monarquía. Es una de las fronteras, que en ocasiones es la frontera principal desde el punto de vista militar, desde el punto de vista bélico, que en otros casos no. Sin embargo, para los entidades territoriales locales es la frontera principal, por eso se supone la autodeterminación. Y aquí habrá un choque de prioridades o class of priorities, un concepto que me fascina, que le leía el profesor Conrad Russell, y que yo creo que permite comprender muchas cuestiones que voy a estudiar. una frontera multidimensional en donde la guerra, en algunos momentos, está latente, pero siempre está presente. Y en otros casos, está evidente, es decir, que estamos en un periodo de guerra abierta. Ayer, el profesor Antonio José Rodríguez Fernández estudió un periodo concreto de finales, bueno, 1668, 1670, si no han equivocado. Yo voy a hablar de otro periodo muy importante. Yo creo que es incluso más crítico que es al que se refirió el profesor Rodríguez Fernández, aunque sobre esto podemos debatir. Y la organización de esa guerra, ¿cómo defiende la monarquía? Pues dispone de los presidios, que también él ha estudiado magníficamente, de unos determinados mandos militares, pero principalmente hay un papel fundamental de los naturales que defienden estas fronteras. Los naturales que están organizados y que forman parte de esos cuerpos provinciales, un concepto que voy a utilizar yo, bastante. Es una frontera la monarquía y por otro lado tenemos que tener en cuenta sus límites de la provincia. Límites también internos, puesto que si bien la monarquía puede concebir este espacio como una frontera única, sí, esta es otra idea que voy a querer subrayar, la idea de frontera militar como disolvente de los límites, al menos desde la óptica, desde la perspectiva de la corona, no así de las entidades provinciales. Son límites muy fuertes para los propios territorios. Se marcan las obligaciones de los naturales y habrá debates. Por ejemplo, Fuente Ravíe supone la autodefensa para el señor de Vizcaya o la provincia de Álava, ahí puede haber debates. Y por otro lado, estarían esos límites externos que coinciden en cierta medida o coinciden con las fronteras de un momento. Esa frontera litoral, marítima, y la frontera terrestre o en este caso fluvial, que solo tiene Gipuzco. No lo olvidemos. La litoral quedaría en Vizcaya y en Gipuzcoa, la terrestre fluvial únicamente en Gipuzco. Este último territorio por ciento y los demás magníficamente estudiados por, entre otros, o entre otras, la profesora Sussan. Insistir, perdón, por tal vez la noche con el día, pero es que me parece fundamental en esa idea de que estamos hablando de tres cuerpos provinciales, cada uno con unos intereses y con unos ordenamientos públicos y con unas categorías, con unos elementos distintivos. Gipuzcoa, Álava y Vizcaya como tres cuerpos provinciales, desiguales desde el punto de vista geoestratégico, no es lo mismo Gipuzcoa, que es la frontera, es donde hay presidios, fundamentalmente Fuente Ravía y San Sebastián, en donde se llevará a abarazar la posibilidad de construir una ciudadela, aunque yo todavía no he entendido mi nombre, me he tenido la argumentación porque la idea era construir la lavadera del monte, y distintos marcos jurídico institucionales. Estamos hablando de tres entidades distintas que la corona sí que puede recibir como únicos, tres cuerpos que se disuelven en una única frontera, pero desde el punto de vista local, y esto es fundamental, se subraya los elementos diferenciales. Y en esos marcos jurídicos institucionales y en su sostenimiento y en su justificación juega un papel fundamental el rol militar, el rol defensivo. Dado que dispongo de no mucho tiempo, voy a centrarme en dos entidades territoriales, que a mí me parecen las entidades territoriales o las principales. Vizcaya, el señor y aquí tienen los rasgos fundamentales de su configuración jurídico-política. Para empezar, antes he hablado de las provincias vascas, mal. ¿Por qué? Porque en este caso tenemos un señorío. ¿Es eso relevante? Sí, porque Vizcaya tiene un señor que, desde la óptica de la perspectiva local, coincide que es rey de Castilla. Pero el señorío muchas veces subrayará la separación de Castilla. Es cierto que muchas veces puede llegar a desesperar porque Vizcaya parece querer formar parte de la corona de Castilla para algunas cuestiones, la ostentación de cargos, el desempeño de cargos en la administración, por ejemplo, y para otras no, como pueden ser los servicios militares o los tributos aprobados por los cortes generales. Ahí hay un juego muy importante. Vizcaya dispone de instituciones particulares, unas juntas generales que se regulen bajo el árbol de Guernica, luego se unirá de la importancia de los árboles, y está compuesta de distintos cuerpos jurídico-políticos, cada uno de ellos dotado de ordenamiento. De ahí que ahí aparezca el término ordenamientos, esa S entre paréntesis. ¿Por qué? Porque si bien hablamos de foralidad, de los fueros del señorío Vizcaya, para empezar, uno, el título del ordenamiento no es fueros de Vizcaya, es los fueros privilegios, libertades y franquezas de los caballeros hijos de algo del señorío Vizcaya. Los titulares son los caballeros hijos de algo. Luego, a comienzos de 18, sí que cambiaran el título. Pero es que dentro de Vizcaya, y eso lo pueden ver en este mapa, hay ciudades y villas. Hay, perdón, ciudad, solo hay una ciudad, Orduña, esta que ven aquí debajo, en el 2229, fuera de lo que sería el ámbito Vizcaya, del señorío, y hay un total 21 villas, en donde hay unos ordenamientos públicos particulares. Y aquí, por ejemplo, la corona, gracias al ordenamiento de Chinchilla, en el 487, tiene más poder. Hay un debate muy intenso durante todo este periodo de los siglos XVI y XVII en torno a la extensión y los límites del fuero denominado nuevo de Vizcaya, aprobado en 1526. Un fuero en cuyo título primero, que se llama o se titula de los privilegios de Vizcaya, donde aparecen limitados los mandos militares o el poder militar de la correa. Por un lado, porque se prohíbe la figura del almirante y cualquier delegado no puede ser nombrado y no tiene mando sobre el territorio, es importante esta excepción, y por otro lado, porque se señalan las obligaciones militares de los naturales. Luego, señalaré cuáles son o dónde se ubican. Naturales, que por cierto, son hidálogos, como antes he señalado al mencionar el título del principal ordenamiento jurídico del señor de Vizcaya, hay hidalguía universal y eso también es fundamental. Eso marca un elemento diferencial con otras entidades territoriales de la corona de Castilla y de la monarquía hispanhiana, donde hay distintos estamentos. En Vizcaya oficialmente no lo es. Esta configuración jurídico-política particular del señor de Vizcaya se sustenta parcialmente, no completamente, puesto que se construye todo un entramado, todo un elenco de mitos para defender esta ubicación, especial ubicación o manera de estar en palabras del profesor José María Portillo Valdés y del señor de Vizcaya. Estos son mitos tales como Jean Suria, el señor Blanco que hablaré posteriormente o otro mito que tal vez sorprenda más de uno que es que los vizcaínos y los vizcuanos también eran los primeros españoles, los principales y los de más categoría donde se habían reducido, donde se habían quedado concentrados los principales puesto que no había mancha de presencia musulmana. Pero factualmente está sustentada en esa función defensiva, en la defensa tanto del propio territorio mediante una autoorganización esas milicias locales podríamos decir y la defensa de la costa y por otro lado la aportación de hombres para la defensa del común de la corona y de la monarquía y el límite de ambas está marcada por el entre esa defensa propia y esa defensa común la defensa de la costa sería la frontera del señor de Vizcaya lo común podríamos decir que sería ahí justo está marcada por el célebre árbol como aparece aquí el árbol malato que está referenciado en el la ley quinta del título primero es un árbol la cuestión de los árboles luego el profesor alba cubano nos hablará de árboles desde el punto de vista de tala y obtención y de de provisión de árboles y de madera para la corona pero los árboles también tienen un alto significado simbólico algunos árboles en el caso del árbol malato marca un antes marca la frontera o el límite por dicho militar de las obligaciones militares de los naturales del señor de Vizcaya aquí lo tienen como los vizcaínos siendo llamados por el señor de Vizcaya han de ir a servirle y en qué caso les ha de dar sueldo hasta este árbol que por cierto no está dentro de Vizcaya ven aquí esta X se ve bien la X que acabo de señalar en el en el mapa sí se ve bien ¿verdad? respecto a los cielos ahí está el árbol de Luyaondo está en el territorio de Ayata hasta ahí los vizcaínos tienen la obligación de seguir a su señor a sus costas sin costa alguno para el señor y en la clave es a partir de ahí que si cogemos la letra aquí solo se menciona que a partir de ahí el señor les tiene que pagar por adelantado este es el marco esta es la ley pero como todo dentro del mundo jurídico está sujeto a interpretaciones y esa es otra cuestión que tenemos que subrayar no podemos coger la ley e interpretarla fríamente las leyes los ordenamientos las normas se interpretan y ahí está la clara ahí es donde entran entra en el juego las negociaciones no puedo dejar de leer una funcióncita unos versos en euskera aunque tranquilos que ya los voy a traducir que hablan de este árbol manato y de las obligaciones en los vizcaínos que viene a decir algo así como cubiertos de sangre llegamos los vizcaínos a este árbol que en señal de ello golpeamos que esté malato que esté malo que esté dañado y los que os envolveran a traspasar esta frontera nos verán llegar del mismo mundo aquí está señalado el límite de las obligaciones claro la clave es que este es el marco y tenemos que llenarlo de contenido y esos límites de la propia monarquía traigo a colación un texto que considero bastante interesante en torno de las juntas generales de Vizcaya Garnica en 28 de Mías en Garnica en 28 en el 2557 en donde se señala un argumento que se utiliza tal vez de manera repetitiva pero es verdad se repite mucho y es que como el señorío Vizcaya está cerca de la frontera y los naturales son el único elemento defensivo de que consta el señorío el territorio la corona no debe o no puede sacar hombres y ese es un argumento que utilizarán repetidamente las instituciones aquí no ven y este señorío leo lo que aparece en la edita este dicho señorío de Vizcaya estaba en frontera y tan cerca de Francia la frontera el litoral y está cerca porque está ahí la frontera de Incusco con Francia con la poca gente que quedaba esto también es otra idea de la extracción de gentes de soldados y sobre todo de marineros que debilita la defensa si aquellas sacasen los enemigos podrían destruir toda la tierra de este señorío y señorearse de ella lo que Dios no quiera ni permita y que bastaba que el dicho señorío se defienda de sus enemigos franceses con solo los vecinos naturales de la tierra sin gente de guarnición de fuera es decir lo que le está diciendo la corona perdón el señorío las juntas generales de la corona es nosotros solo nos bastamos para la defensa de este territorio pero no saques gente no nos obligues a servir fuera porque eso debilita la esta frontera la frontera del litoral que también puede ser atacada por las topas francesas o por la armada francesa eso es lo que se refiere a el señorío y la provincia de Guipúzcoa pues aquí ven como el esquema se repite porque dispone de una configuración jurídica o política particular en este caso es una provincia con instituciones y ahí aparece un ordenamiento un ordenamiento entre signos de interrogación pues lo del fuero Nuevo de Izcaya fue aprobado redactado fue redactado en 1526 aprobado por el emperador Carlos V en 1527 y publicado impreso en 1528 sin embargo pese a que la provincia interna intenta obtener una confirmación de los privilegios locales la nueva recopilación siempre me ha parecido significativo el título lo llaman nueva aunque es la primera que se puede publicar la nueva recopilación de los fueros de Guipúzcoa se realiza en 1696 de ahí que esa idea de ordenamiento aparezca entre signos de interrogación puesto que tendrá una aprobación bastante tarde aquí hay un espacio de tensión por la convivencia con los mandos militares aquí sí que hay presidios aquí sí que hay soldados y hay mandos militares también estaría ahí la capitanía general que ha sido estudiada por la profesora Susana Truchuel y esa gestión esa configuración jurídico-política particular de la provincia se sustenta nuevamente insisto en esa idea por lo que están los argumentos mítico-políticos pero de gran significado aunque sepamos ya que fuera que eran mitos en este momento son percibidos como algo real no el caso de bien su vida pero sí que algunos otros como el cantabrismo el vasco-cantabrismo luego volveré porque efectivamente Antonio ha hecho spoiler pero tampoco es muy buen spoiler aparecerá el consejo de Cantabria está sustentada en la defensa propia gracias a una autoorganización con ese batallón que se organiza liderado por el coronel esto es algo que insistirán los cuerpos judiciales y las instituciones y es que tiene que haber una autoorganización esas milicias autoorganizadas la defensa de la costa y la defensa del virus y por otro lado estarían las aportaciones a la defensa común pero nuevamente la provincia de Icúzcoa también manejará ese argumento de que toda extracción de hombres debilita la defensa de esta frontera y en el caso de Icúzcoa estamos hablando de la frontera Fubial Terrestre El Vidasoa y Marítima o perdón Litoral aquí tienen también puesto que si antes he hablado de la complejidad interna del señor Icúzcoa Icúzcoa no es menos aunque está organizada en torno a las villas como bien sabe el profesor Álvaro Aragón Ruano y aquí tenemos la nueva recopilación antes he puesto en la ley que establece las obligaciones militares de los Vizcani esta es la que establece las obligaciones de los Icúzcoanos en donde se introduce un término a mí me parece muy interesante aquí se habla de la raya de las obligaciones de la defensa y de la participación de los Icúzcoanos en la defensa o en la conquista del Reino Navarra y en la defensa de esta raya de Francia y de las orillas del mar y aquí aparece si bien esta segunda o tercera parte esa tercera línea que aparece hacia la mitad del párrafo se señala también se sigue el mismo esquema es decir la cuestión del salario cuando se sale fuera del territorio pero por el tiempo que voluntariamente sirve a mí la introducción de este término de esta idea de voluntariamente me parece fundamental esto que es la gran diferencia con lo que hemos visto en Vizcaya no se hace referencia a esa voluntariedad pero aquí a finales del siglo XVII y después de todo un bagaje negociador y de tensiones en torno a las obligaciones militares de los Icúzcoanos se fija o se mete se introduce esta palabra fruto de la práctica y se obtiene la confirmación real han de servir voluntaria y ya la negociación se sanciona en cierta medida una idea muy importante también es la sobre la que creo que es importante reflexionar llegados a este punto y es que durante hasta el año 1696 la corona no sabe muy bien cuáles son las normas cuál es el marco jurídico de la provincia de Icúzco con qué puede negociar cuál es el marco y aquí entraría en juego esa cuestión de la ignorancia cómo la corona desconoce los marcos políticos pero también los territorios físicamente la frontera cómo la conocen bien es cierto que el condenuto Olivares en una larga de memoria que yo no sé si fuera tal mencionaba 1638-39 que él se acordaba de cómo era la frontera de la frontera del Vidasoa ¿por qué? porque había estado efectivamente cuando en 1615 con entrega 23 años después Olivares afirmaba que se acordaba de cómo era la frontera aunque yo tengo mis dudas y cogiendo el hilo de Olivares llegamos al momento hasta ahora he utilizado o he analizado la influencia esa interacción entre la función defensiva la defensa de la frontera y los ordenamientos jurídicos o cálculos sustento y también la solidaridad aquí vamos a su impacto y todo converge en Fuente Ravía Fuente Ravía que aquí tienen delante una imagen que me parece muy muy interesante para visualizar la frontera la frontera militar pero también la frontera que vemos abajo se trata de un dibujo de Francisco de Holanda llamado Ocubo de Fuente Ravía que hace referencia al baluarte de San Nicolás este dibujo es del año 1441 vemos detrás Fuente Ravía y en primer plano vemos la frontera la frontera incluso las vestimentas a la derecha vemos los vestidos los vestidos típicos de Iquipuzco y a la izquierda los de Bayona del otro lado del Vidassoal imagen ciertamente curiosa todo converge en Fuente Ravía puesto que Fuente Ravía tensiona todos estos elementos que he mencionado previamente esa cuestión de la defensa de la autodefensa y de las obligaciones militares y también de los ordenamientos jurídicos locales y de los privilegios que argullen estas instituciones realmente existen Fuente Ravía como sabemos sufre diversos Fuente Ravía guondarrilía padece distintos asedios entre el año 1476 serían los primeros luego 1521 y 1524 1638 que es el asedio sobre el que voy a hablar y posteriormente 1718 porque me parece significativo este asedio fronterizo porque yo creo que la corona después de analizar el consejo contable de otros elementos quiere constituir una especie de frontera cántable es decir quiere diluir todos los elementos específicos todos esos límites internos tanto del reino como otras fronteras y constituir una especie de frontera militar frontera en el sentido de que los recursos de los distintos territorios que serían más o menos estos que ven aquí quedarían supeditados todos los recursos militares quedarían supeditados a la frontera a esta frontera terrestre marítima que también podríamos extender al reino de la guerra la guerra vuelve a la frontera esto también es importante no es obviamente igual la gestión en época de paz que en época de guerra y la corona adopta una serie de decisiones fundamentales desde el punto de vista político y administrativo introduce ese consejo de Cantabria que resumiendo sería la siempre lo tiene igual porque ya es el lema es un órgano colegiado de tamaño reducido constituido por tres consejeros reales establecido en Vitoria no en la corte esto es importante para la gestión de la frontera pirenaica occidental que por cierto la corona teje durante estos durante estos últimos años del movimiento limar esto una red de consejos y de juntas delegadas cerca de las fronteras militares habrá una junta en Badajor por ejemplo que será muy muy importante un segundo ah vale perdón había oído que había un mensaje en el chat y ahora compro unos palabras el consejo de Cantabria que tiene como objetivo defender esta frontera frontera cántara de las que les he hablado porque Cantabria y retomo la cuestión de la idea conceptual la Cantabria de los siglos 16-17 no es la Cantabria de hoy en día la de hoy en día es las cuatro villas de la costa de la mar y ese espacio jurisdiccional Cantabria si ustedes cogen un texto en término Cantabria hace referencia principalmente a Ipuzpo y a Vizcaya y también a las cuatro villas de la costa de la mar aunque también se incluye la provincia de la mar se genera un órgano que diluye ciertamente esas fronteras y en el que forman parte los consejeros de Castilla porque la corona quiere actuar en base a derecho quiere conocer el derecho y quiere aplicar el derecho y consejeros de guerra hay una mezcla de estas dos jurisdicciones y de estas dos potestades jurisdiccionales también es interesante observar como durante un primer periodo de tiempo llega a constituirse un macro perdón es una expresión más tactual un mando único un mando militar único puesto que un único una única persona va a ser capital general de Navarra capital general de Ipuzpo y capital general de el ejército de Cantarria y esto es un elemento novedoso muy importante por cierto ese personaje va a ser el marqués de los vele esa única cabeza pobre el quien perdió o quien se estrelló en la ladera del montonucho la presencia de un ejército permanente un ejército real mejor dicho es muy importante ¿por qué? porque tensionará las obligaciones de los territorios y esa necesidad de alojar las tropas y ojo introduce un argumento nuevo que utilizará la corona recuerdan lo que decían los habitantes del señor y los naturales no hace falta tener tropas no la corona no tiene tropas ¿por qué? porque nosotros defendemos esta frontera ahora hay un ejército que puede defender la frontera y por lo tanto esos privilegios esas excepciones esa imperiosa necesidad para que la corona no saque hombres ya no es tal es un argumento que utilizará la corona con la provincia de Guicurpa la provincia de Guicurpa se negará a aportar hombres o se mostrará reticente y la corona les dirá los consejeros de Cantarea los miembros del consejo de Cantarea dirán pero es que ya no es tan necesario porque ahora tenemos un ejército para defender esa frontera es un experimento que yo creo que es absolutista durante estos años de 1635 1643 en donde la guerra y la defensa de la frontera lleva a cuestionar muy seriamente los ordenamientos jurídicos locales de estas entidades territoriales principalmente de Guicurpa y aquí lo tenemos en un reflejado recogido es un texto bastante largo pero fíjense principalmente en los apartados o en las líneas señaladas en negrita en donde la corona es un voto de un personaje fascinante del periodo del conde duque de Olivares como es el protonotario Jerónimo de Villanueva y dice algo muy interesante y es que reconoce es la primera línea la primera frase que aparece destacada reconoce el consejo de Cantarea que la mano que en esta parte han usado los de la provincia de Guicurpa recordemos que no están recopilados los privilegios no hay un texto impreso al que acudir se habla de costumbre pero es que la costumbre también es derecho en esta época no lo olvidemos no se funda en privilegio sino en costumbre en que con buena maña y esto gustará bastante porque me parece significativo gustaría incluso leerlo a Juan Antonio Llorente con buena maña se ha ido adelantado la provincia con la asistencia de personas que la han favorecido como esta defensa de la guerra de la frontera en este momento lleva a cuestionar los ordenamientos públicos locales la naturaleza y luego también llevará a subrayar el poder absoluto del monarca es decir primero se quiere reconocer los privilegios y luego también una vez reconocido la corona señalará que el rey tiene la potestad por mis obligaciones defender la frontera esa frontera que los naturales dicen que defiende pero es que el rey también la tiene que defender y por lo tanto puede tener poderes absolutos como se señala en este texto en este párrafo que viene aquí habla de la obligación de alojar a ese ejército que ha tensionado o que va a defender la frontera pues no hay fuego en ningún reino ni provincia del mundo cuando se trata de asegurarla de enemigos que impugnen la obligación de hospedaje y ya para ir concluyendo esto me trae a colación o me trae a la cabeza una frase que le leía al malogrado Virrey Santa Coloma que me parece que compila muy bien la idea que rige este momento desde el punto de vista militar o general también desde el punto de vista jurídico y es que la defensa común se constituye en la la única ley la principal ley del momento todo queda superitado a esto perdón por haber sido a lo mejor un poco trastaviado en esta sucesión de dimensiones insisto la guerra como fenómeno general luego la media larga distancia duración con la influencia luego el momento y aquí concluyo con unos apuntes finales en torno al bosque cántabro y esos árboles pizcaídos el primer apunte la guerra en la frontera lleva la corona llevó la corona en torno al año 1638 a redimensionar los espacios uniendo cargos tratando de ampliar la radiación de los contingentes locales y observamos como la defensa de la frontera puede funciona como disolvente de límites jurisdiccionales y jurídicos como en este momento la corona quiere constituir una especie de frontera cántabra pero es un proyecto que fracasa y a partir de 1640 se habrá de descansar en los contingentes locales las disyuntivas y diálogos entre las instituciones otra idea que me parece importante señalar entre las instituciones de las entidades territoriales y el monarca y sus ministros hay una negociación constante dentro de esos marcos jurídicos ese choque de prioridades que a mí me parece fundamental qué frontera defendemos y esa obligación de negociar y las prioridades las entidades territoriales siempre tendrán a favorecer la defensa del propio territorio tenemos un marco jurídico que hay que reconocer pero una vez conocido hay que dotarlo de contenido militar o de contenido hay que interpretarlo reinterpretarlo y por eso una misma ley puede ser puede dar lugar a distintos servicios hay que concretarlo y ahí está el diablo están los detalles ¿verdad? pues el detalle de la negociación y por último observar como la defensa de la frontera y de las múltiples fronteras de esta región era un fundamento principal de los ordenamientos jurídicos locales era un argumento fuerte que utilizan pero también la defensa de la frontera toda vez se establece la corona y hay unidades militares también puede ser una causa o motivo que lleve a su cuestionamiento a poner en duda esos ordenamientos jurídicos locales y a la corona a llevar a traspasar esos elementos esos marcos locales perdón Antonio ya acabado perdón por este fin tan abrupto lo siento mucho creo que me he extendido más la cuenta lo lamento agradecerle su paciencia y confío en que nadie se haya quedado volviendo muchas gracias bueno gracias si te has pasado un poquito pero bueno no pasa nada intentaremos recopilar el tiempo ahora ante todo pues muchas gracias por por darnos otros digamos otra visión desde también la región pero también desde el tema foral y el tema legislativo además es una coyuntura que sin duda alguna es una coyuntura que había de todo el siglo XVII es el digamos el elemento de cambio entre digamos lo que ocurría antes y un elemento y unas fechas trascendentales para la historia moderna de España es el momento que lo cambiaba todo además una época muy rica en detalles que es la época del coneducador de Olivares bueno pues muchas gracias por tu ponencia Manolo